La obesidad se ha duplicado en la última década y luchar contra esta patología no resulta sencillo sin la ayuda de un especialista. El Hospital Universitario HM San Chinarro de Madrid acoge la quinta edición del Congreso Madrid International Bariatric Endoscopy, el único en el mundo sobre endoscopia bariátrica. Es un congreso que ha ido creciendo por la expectación que la endoscopia bariátrica tiene en todo el mundo. Tenemos presencia de 23 países, por ejemplo, y vamos a presentar los estudios de cada grupo más novedosos. La endoscopia bariátrica es una técnica que permite tratar la obesidad mediante una intervención por vía oral en lugar de a través del abdomen. Es un conjunto de técnicas que acercan a la población que tiene obesidad y no tiene tratamiento. A esos pacientes les ayudamos a hacer lo que hay que hacer, que es comer de otra manera y tener otro comportamiento alimentario, pero haciéndoles algo dentro del estómago por endoscopia bariátrica que les va a hacer que sea todo más fácil porque van a tener menos apetito. Además, en el marco de este simposio se ha dado a conocer el primer estudio en humanos de una nueva técnica de sutura gástrica endoscópica, endocib, todavía no comercializada. En vez de hacer una sutura manual a través de la boca, lo vamos a poder hacer automáticamente. Es una técnica novedosa y todas las técnicas novedosas, el primer objetivo es hablar de la seguridad de la técnica y de la efectividad. Tras este tipo de intervenciones, el paciente cuenta con la ayuda de psicólogos y especialistas en nutrición que le ayudarán a tener unos hábitos alimentarios adecuados y a mantener un peso saludable.